Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Hay una conexión energética, podemos decirle también una conexión telepática entre dos personas que se aman, dos almas gemelas o en algunos casos dos personas que se odian, que no paran de pensarse porque el odio también une, el odio te aferra a alguien, te genera un apego dos personas que se aman y se conectan en esta vida desde el amor y quizá ambos se sientan que son almas gemelas y de verdad lo son y han pactado encontrarse en esta vida desde una vida anterior o desde el plano de existencia anterior a este para completar un aprendizaje los dos se conectan, funciona muy bien la relación y de pronto uno de los dos se va lejos por un motivo de trabajo entonces las dos personas están todavía conectadas por más que haya una distancia geográfica entonces la persona que está lejos tiene miedo, un miedo muy intenso, muy poderoso tristeza, ese miedo y esa tristeza se decodifican en una energía que viaja por esa conexión energética que hay ese lazo, ese puente entre dos personas y la otra persona lo recibe y siente que algo pasa entonces agarra el teléfono inmediatamente y llama sentí que algo malo estaba pasando sí, algo malo pasa, me siento muy mal, estoy deprimido, estoy deprimido me pasó esto, me pasó lo otro quizá a veces no somos conscientes de la información que nos llega a través de ese cordón energético esa conexión telepática le digo yo esa conexión telepática se puede dar a través del mundo de los sueños el soñar es un plano de existencia real lo que pasa que ahí en los sueños tenemos un cuerpo sutil con el que hacemos los viajes en los sueños y experimentamos una realidad distinta a esta pero es una realidad de la existencia existimos, estamos vivos en los sueños ahora en los sueños podés encontrarte con esa persona amada que está lejos está lejos geográficamente o está lejos porque los dos han peleado se han hecho mucho daño y de pronto se reencuentran en el mundo de los sueños y parece que los dos viven un momento mágico se piden perdón se aman, se dan la mano, se besan o hacen el amor y cuando hacen el amor como yo suelo explicar un sueño que es de mucha conexión que no es solo un sueño respecto de los deseos de los anhelos que tenemos sino que es una conexión real son los sueños en donde se dan estos encuentros y son muy reales son muy vívidos como si estuviéramos dentro de una película bien coloridos a veces con aromas y a veces la persona disfruta de la relación sexual que se da en los sueños porque es muy pero muy real entonces eso no son sueños que tienen que ver solo con el deseo de estar con la persona amada o deseada sino que es un encuentro en el mundo de los sueños a veces tu ex te transmite como hoy me dijo una persona o en el día de ayer no lo recuerdo soñé con que mi ex aparecía en mis sueños y me pedía perdón y que será Rodrigo bueno quizá estás captando eso un arrepentimiento una tristeza y como lo estoy captando a través de este cordón energético lo importante es que es lo que uno hace al respecto si vos amas a alguien y la persona te pide perdón bueno que es lo primero el amor o el ego herido de uno no el amor entonces bueno hay que intentar hacer movimientos de tal manera al otro día no si esto es un sueño que se produce hoy a la noche al otro día para reconectar con tu ex tener una charla pero no para hacer sentir mal para hacer sentir culpable no porque tú dices bueno si en el mundo de los sueños esto significa que él me pide perdón es porque está triste es porque está mal entonces mañana aprovecho y lo voy a hacer sentir más mal así así lo castigo un poco porque a veces los seres humanos amamos en ese nivel de conciencia en ese nivel energético que es bajo que es bajo o sea sabemos lo que siente la persona amada nos llega el mensaje conectamos y en vez de utilizarlo para construir una bonita relación para sanar o bueno cada uno por su camino pero en paz y yo te ayudo a que vos sanes no queremos interferirlo queremos joderlo al otro simplemente por ego porque no es otra cosa más que eso ahora en el caso de las personas que se odian que en muchos casos las personas que se odian un día se amaron eso es muy común es muy común que las personas que dicen ¿cómo le va Rodrigo? vi sus videos y no han entendido nada de lo que digo yo entonces me dicen miren necesito un trabajo de magia negra o de venganza para castigar a esta persona que se burló de mí me fue infiel me dejó bueno entonces creen que yo hago la magia negra pero resulta que hoy que están funcionando en el nivel del odio hoy seis meses atrás un año atrás estaban al revés amando a esa persona esta persona es la luz de mis ojos es mi alma gemela es mi llama gemela bla 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 hoy la odio y la quiero castigar Rodrigo por más que vos la odies y la quieras castigar probablemente el odio porque suele ocurrir así te va a pegar más a la persona vas a tener más obsesión con esa persona es más no vas a tener paz hasta que no veas que esa persona sufre la pasa mal se arrepiente te pide perdón entonces vas a estar con más obsesión mental y con la energía puesta en algo que no te va a hacer bien entonces ¿qué es lo que hay que hacer? ahí hay que sanar pero no se sana si uno le echa leña al fuego si uno va por el lado del odio no quiero hacer un ritual para castigar a mi ex porque me hizo esto me hizo lo otro bueno ahí no te va a sanar te vas a sentir cada vez peor vos mismo vos misma entonces el odio hace que también sigas recibiendo no solo te obsesiones sino que también vas a seguir recibiendo porque tenés en mente a la persona si vos ya no amás ni odiás a la persona no la pensás más te desconectás se bloquea la conexión ¿por qué? porque vos estás poniendo la energía en otro lado mientras vos la pones acá la energía vas a poner tu tu vida tu vibración tus emociones y vas a recibir a través de ese canal de la persona esta información ¿no? por ejemplo vos vas a sentir que esa persona es feliz y está muy bien y vos lo vas a decodificar se está burlando de mí esa persona Rodrigo que eso es muy común no, no se está burlando de vos te dejó se portó mal te traicionó tenés toda la razón pero te dijo que no te amaba más ahora está con otra persona no es feliz con la otra persona pero yo siento que él se burló de mí bueno, esto tiene que ver porque tu ego está herido y porque quizá recibís a través de esa conexión de esa persona que es tan importante para vos que amaste y que hoy odiás y sigue yendo y viniendo la información de uno a otro estás captando que la persona es feliz entonces vos no decodificás esto en el sentido de es feliz porque está con una persona que ama porque ha trabajado por su felicidad porque me dejó porque no era feliz conmigo no, decodificás eso está feliz es una injusticia se burla de mí tiene que pagar lo quiero castigar y si a eso le sumamos que abrimos las redes sociales y miramos lo que hace nuestro ex nos vamos a enojar más porque así somos los seres humanos lo que importa es lo que hacemos al respecto yo me quiero sanar yo quiero estar bien yo quiero elevarme voy a recibir información imágenes a través de lo que vean las redes sociales y a través de esta conexión energética bueno hay que ver qué hago con eso si todo eso me hace mal hay que cerrar todos esos canales o hay que reducir la llegada de información en la magia o en la sanación hay un tipo de ritual que se hace con visualizaciones también que se llama corte de cordón energético que es donde uno visualiza que corta el cordón energético para no recibir más información de tu ex por este cordón ahora el problema es que igual digamos es muy difícil que uno haga esto una sola vez y ya está no lo que suele ocurrir es que esto ayuda mucho pero no se corta del todo el cordón energético y siguen llegando informaciones emociones sentimientos pensamientos entonces la persona a veces está desorientada hice el corte de cordón energético y sin embargo siento que le va bien que le va mal a mi ex siento siento cosas siento como está la vida de él tengo imágenes en la mente de él o de ella o tengo sueños que no tienen nada que ver en todo caso con mis deseos vienen de no sé dónde Rodrigo bueno de ese cordón puede ser de ese cordón si uno quiere cortar con alguien definitivamente hay que intentar reducir ese cordón que llegue la menor información posible y además procesarla de una manera amorosa cuanto más energía vos pongas en un nuevo camino menos energía vas a poner en este cordón y se va a estrechar en todo caso donde ponemos el foco de conciencia y de energía se agranda ahí el cordón si vos pones el foco en una vida nueva se va a agrandar ese camino hacia la vida nueva si vos mirás el pasado se va a achicar el presente y se va a agrandar el pasado y va a ocupar mucho lugar en la mente el pasado y la gente después sufre por eso que se va a agrandar